hello no me vais a ver la cara que la tengo muy vista lo que os quiero enseñar es aquí en arcos donde donde estoy alojado durante el fin de semana es un sitio que vengo hace años vengo aquí es el mesón de la molinera y fijaros qué sitio mirad qué día hace hoy esto es cinco estrellas y fijaros aquí en arcos hay un lago precioso y el hotel que es un mesón la molinera recomendamos fijaros tiene su barbacoa tiene su marito y aquí estamos